Me quedo rica la cena para la familia A comer Corra, corra mi amor, corra Huele a quemado ¡El de boca está quemando! El Coy, ¿que te dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te digo? ¿No quieres insistir? ¿Está yo? El Coy No, se está atorando Ayuda, ayuda Auxilio, auxilio, ayúdala Ay, por favor, por favor Calma, calma I know what to do, I'm a paramedic ¿Qué? La niña no era ningún cobre Quitémonos estos chinos y que siga la parranda Te amo Que viva la navidea Que viva Para evitar el coronavirus Quédate en casa Use a mascarilla Lávate las manos con jabón Conserva la distancia ¡Feliz Navidad!